Bueno pues seguimos nosotros aquí en el atrio de la Virgen de la Candelaria Estamos viendo la gente que llega, está llegando a los baños ¿Cómo está la gente de Corrales? ¿Eh? ¿Cómo andan? Eso me da para arriba ¿Qué tal la fiesta? ¿Sí estuvo buena? ¿Las carreras de caballo y toda esa? Bueno, bueno, todo lo que va A lo que va, a lo que va, a lo que va, a lo religioso Eso me da para arriba Pásenle, pásenle Este, estamos viendo Sí, los baños Hay Queja que no hay agua ¿Sí es cierto? Sí, no, hay poquita agua este agua, mira A ver si la presencia nos puede apoyar con una pipa Sí, para los baños estos Estos baños son para los orfanos Sí, yo traigo la bomba, bueno, de mi casa Para echarle, sí, como hay poquita Pero la pileta tiene muy poquita agua Tiene como mil litros A ver si nos podían apoyar No, no, necesitamos unos tres mil, cuatro mil litros A ver si nos podían apoyar con una pipa de agua Una pipa, o sea, ahí está la denuncia Esto lo deberían de haber hecho con anticipación, ¿no? Lo que pasa es que, pues uno aquí llega, va a avanzar Yo llego y ya, mire que, pues no tenían agua a los baños Corriendo fui con mi bomba Y me mangaré y le empecé a echar Pero hay muy poca aquí en la aljiver Ahí está la aljiver Dos mil litros aquí, mira, toma, lejos Aquí ya casi se está Ya casi se está acabando Para que ven No, ya para que ven, ya está el Ya está el ras Sí, pues a ver si nos podrían apoyar con una pipita Ojalá, ojalá Ya que sea mañana, no le haces, no hay problema O en la O en la próxima semana, ¿no? También No, pues ya la otra semana, ¿ya para qué? Pues ya ves cómo se las gastan No, 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 pues ahorita es cuando ocupamos Aunque sea en la tarde para mañana Aquí está el aljiver, aquí le pueden venir a echar la pipa Ojalá y atiendan el llamado Sí, ojalá, ojalá y se pueda Pues hay una pipita Saludos a los prietos en Sinaloa Fuerte abrazo, Omar Ríos Ojalá y ya salió el aire Sí, no, muy bien Ojalá y si atiendan el llamado porque no hay agua Con esa pipita nada más Yo ya sé que sea en la tarde, ya en la tarde Cuando no haya nadie, entra por allá la pipa Y aquí puede vaciarnos Perfecto, vamos a los chaveños, allá en Oklahoma Vean los penachos lucidos, lucidos Está a punto de comenzar la... Ya la misa Escuchen las campanadas Pásele, pásele Verónica Castro, buenos días Oiga, está solo Literal está solo, eh Un taquito de donde mi... Graviela Mire, año atrás Aquí estaba atiburnado de gente Hoy venimos Sobre la calle Sola Los comerciantes Mire, vengase, vámonos Antes de que comience la misa Vamos a un rol ¿Cómo está la venta, viejón? Está flojón Pero ahí no la dejamos ¿Está flojón? Sí, todavía A ver qué sale ¿Ya son las... ¿Son la una o qué es? Dos y media Ojalá y se recupere esto ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vea la calle Vea, es el mero día Ahorita aquí estaba... Era un mar de gente Hoy Esto es Así pinta Las ventas Usted puede ver los comerciantes ¿Cómo anda el viejón? Me digo, familia, saludos Muy poca gente, chavo ¿Sí? Muy poca gente ¿Cómo anda el hombre? Bien ¿Bien, bien? Bien Eso me da para arriba ¿De dónde? ¿De qué barrio? Puerto ¿De los Santos Unidos? ¿De las Huertas Grandes? De los Santos Unidos Vámonos Y vea la calle Se alcanza a ver la calle Allá Puerto Espinoza ¿Qué recuerdo? Cuando tocaban Tardaban las horas Para poder llegar a la iglesia Exactamente Hacía uno Varios minutos En llegar a uno aquí Y hoy Yo le estoy pasando Acá desde las alturas Para que usted vea Que no le miento No nada más Es por hablar Por hablar Los comerciantes Si les pregunto ¿Han vendido? ¿La venta? ¿Cómo está? ¿Tu negocio? Ahí va Ahí va Que se recuperen Juzgue usted Yo le estoy llevando la mano Hola y acaso Saludos a la gente De Charco Blanco A mis chutitos Saludos Saludos mis chutitos Saludos a la gente De Río Grande Ahí las esperanzas Del fuerte ¿Cómo anda ahora? Bien Llegó tarde Ya te vi Ya te vi Ya te vi Gobiérdate Ya te vi Que ya te vas Estoy checándolos Órale Ahorale Ahorita le digo Eran Si hacía Pues Buen tiempo Para llegar Y hoy Esta es la realidad Salud para mi mamá Pásenle 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 Omar Río Saludos a la gente Del saucito Saludotes A la gente Del saucillo De San Rafael De Canutillo ¿Cómo anda? Diego Martínez Saludos a la familia Allá en la Martínez Y a la gente A los de Mena Allá en la Rojero A los danzantes Quiero danzar Ya se van a comer Venga Bueno Pues vamos A la Santa Misa Ánimo Ánimo Pásenle Meli Barbosa Virgen De la Inmaculada Madre de la Candelaria Bendice a nuestro Cominar El día Del día Saludos Desde Desde Ensenada Pues ahí tiene Está solo O hay gente Ahí está la pregunta Ustedes lo han visto Otros años No le miento Estamos en vivo Y más esta hora Que está comenzando La Santa Misa La gente Hombre Por borbullones Mares Ríos de gente Para llegar Escuchen la palabra De Dios Compartan La Santa Misa